...con la información y tiene que ver con el área de medio ambiente, sabido es que por razones de maternidad que festejamos, la señora Paola Buenelaf se ha tomado una licencia en su reemplazo, colaborando como siempre, como lo ha hecho desde siempre, esto es de remarcarlo, los mails que nos llegan dando información llegan todavía a nombre de Irene Rubilar. Irene, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, es verdad, estoy colaborando nada más, voy y vengo a la planta, estoy más ocupada de la planta en realidad que de la oficina, porque bueno, acá está Natalia, no se necesita mucho, ella ayuda bastante, y me pidió el intendente Romera que haga de supervisora un poco de los trabajos que están haciendo los chicos, que con Paola, que es una profesional espectacular, Pedro, que está trabajando en la planta, y ahora se incorporó otra profesional que va a hacer trabajo de campo, han armado un equipo de trabajo bueno, así que bueno, a mí lo que me toca es hacer un poco de apoyo logístico, intentar terminar todo lo que Paola dejó organizado, y las reuniones que participan ellos, yo estaré opinando también, pero nada más que eso, para... Tengo que remarcar que es ad honorem, significa que no cobro un peso por esto. No, no, no corresponde que yo cobre por esto, porque ni siquiera cumplo un horario, ni nada que se parezca, en realidad es un gusto personal estar aquí ayudando, siempre estuve ayudando desde que me fui, no me fui, así que esto es así, y con más razón ahora que el intendente está enfermo, necesita que estemos ahí ayudando, con más razón lo voy a hacer, y bueno, es eso nada más, cuando viene Paola tu licencia, yo volveré de donde estoy, a mi lugar, a mi casa. En Rubilar, sabemos que hace un poco de tiempo atrás se ha hecho otro embarque de material reciclado, ¿tenemos algunos datos de lo que se ha podido recuperar? El sábado pasado se hizo, creo que la cuarta venta, es la cuarta venta de vidrio, 12.000 kilos de vidrio más, se está juntando por semana muchísimo vidrio, cartón, está muy organizado ahora la planta, desde que está Pedro se ha organizado muchísimo la planta, el equipo de los chicos que se han puesto la camiseta, como yo le digo, están manteniendo tanto el relleno sanitario como corresponde, se ha contratado un camión que va a quedar ahí permanente para hacer los trabajos, que era lo que hacía falta, para que esto esté bien mantenido, y la gente que trabaja allí está haciendo también el trabajo de la prensa, y bueno, está en este momento muy, muy bueno, como está todo limpio, ordenado, se va tapando todos los días, se recupera muchísimo también los chicos que trabajan ahí, así que bueno, es como que empezamos a marchar.